La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad 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 y varios colegas del trabajo también nada más porque yo tengo venimos aquí a San Francisco y este y por el grupo por el lado de ese lado con el coordinador luego ahorita nos vemos ay ay ah tome que pasa la pena